... Bueno, seguimos. La verdad es que tenemos mucha suerte, porque estamos teniendo unas jornadas... ...muy ricas, muchos matices, muchos puntos de vista... ...profesionales con diferentes experiencias... ...de procedencias muy diferentes, de múltiples medios... ...y creo que ese conjunto nos está dando una visión muy interesante... ...de la situación de la industria, con realismo... ...pero también con las posibilidades de desarrollo profesional... ...las cosas en las que tenemos que trabajar, los retos a los que nos enfrentamos... ...por tanto, estamos teniendo mucha suerte, yo creo... ...y muchísimas gracias de nuevo, lo he dicho al principio de las jornadas... ...a todos los ponentes y especialmente ahora también... ...pues a los compañeros de la Unión de Periodistas Valencianas... ...que representados hoy por la presidenta, Noa de la Torre... ...y por Pedro Valero, que es miembro de la Junta Directiva... ...los dos periodistas, Noa trabaja en El Mundo... ...en la edición de Valencia, también es antigua alumna de la universidad... ...el año pasado cursó el Máster de Innovación en Periodismo... ...y luego Pedro, que es compañero del diario Levante... ...del que ha hablado María, que también estuvo trabajando... ...cuando creo que coincidisteis en El Mundo, pues... ...en otro medio previo... ...y bueno, Pedro también además tiene un proyecto emprendedor... ...muy interesante del que nos va a hablar... ...y especialmente, bueno, a Noa sobre todo nos interesa... ...que nos dé una visión más global del mundo también... ...de las asociaciones de prensa... ...la Unión de Periodistas es la de mayor representatividad... ...en la comunidad valenciana, se fundó en el año 97... ...y tiene más de 800 compañeros afiliados... ...está asociada a la Federación de Asociaciones de Prensa Nacional... ...y también a la Federación de Periodistas Internacional... ...y bueno, es un organismo del que merece la pena... ...que conozcamos su punto de vista sobre la situación del periodismo... ...y también sobre las posibilidades de desarrollo profesional... ...así que muchísimas gracias por venir, empezamos por Noa... ...ah, Pedro, vale, perfecto... ...buenos días a todos, antes que nada dos cosas... ...la primera es que creo que lo primero... ...va a ser más interesante igual el coloquio... ...y que preguntéis y que hablemos un poco... ...así que voy a ser lo más breve posible... ...y la segunda es agradecer a la gente que ha organizado... ...la universidad que ha organizado esta jornada... ...porque la verdad que se agradece... ...yo creo que tenéis una asignatura pendiente... ...cuando acabéis el grado y el máster... ...que va a ser aguantar a la gente que os diga... ...que no hay trabajo y que lo dejéis... ...que cambiéis de carrera, que cambiéis de trabajo... ...esa asignatura hay que aprobarla sí o sí... ...porque ya veréis que constantemente os van a repetir... ...que no, que lo dejéis y que busquéis otra cosa distinta... ...yo tengo 29 años... ...tengo cara de niño y parece que tenga alguna menos... ...pero tengo 29 y hace nada estaba ahí... ...o sea, estaba a la otra parte... ...de hecho me considero más... ...estaba más cómodo ahora cuando estaba sentado ahí... ...escuchando a María que no aquí... ...porque no soy nadie como para deciros lo que hay que hacer... ...o qué no hacer... ...yo voy a contaros un poco la... ...mi impresión por lo que yo he vivido... ...y lo que estoy viviendo ahora... ...y también un poco pues eso... ...lo que comentaba el proyecto que... ...que he empezado con unos compañeros de clase... ...con cuatro compañeros de clase... ...hemos empezado ahora... ...yo estoy de acuerdo en que hay mucho trabajo... ...en los medios... ...lo que probablemente no hay es empleo... ...pero trabajo sí que hay... ...y eso genera al final empleo... ...porque sí, porque no hay otra salida... ...vais a ver cuando empecéis a hacer prácticas en los medios... ...que hay trabajo... ...porque estamos sufriendo una transformación... ...sobre todo por ejemplo en los periódicos... ...y la gente que está trabajando en los periódicos... ...no tiene el perfil adecuado para hacerse trabajo... ...me refiero, mi jefe de sección... ...le cuesta mucho programar una noticia en Facebook... ...y es mi jefe de sección... ...pues le cuesta... ...tiene que pensar cómo titularlo... ...no sabe cómo titularlo... ...no sabe programar bien el momento en el que lanzar esa noticia... ...se equivoca, lo pone por la mañana y por la tarde... ...ya no vale porque ha cambiado la noticia que ha puesto... ...quiero decir, ese trabajo va a estar ahí... ...y va a ser muy importante en el futuro inmediato... ...y habrá que hacerlo... ...y alguien tendrá que hacerlo... ...y yo creo que esta generación que sale ahora de las universidades... ...es la mejor preparada para hacer ese trabajo... ...para ese y el que se hacía antes... ...o que se va a seguir haciendo que es el periodismo ¿no? ...yo creo que hay trabajo... ...en mi caso es verdad que... ...lo que decía María ¿no? ...hay que hacer muchas prácticas... ...hay que hacer muchas cosas gratis... ...hay que saber decir no en un momento dado... ...yo estaba aquí apuntando... ...pues yo he trabajado en la radio del grupo EPI... ...en 97.7 Radio... ...en Radio Aldaya... ...he sido jefe de prensa del Valencia Fútbol Sala... ...he trabajado... ...bueno he sido becario de la canita de prensa del Ayuntamiento de Valencia... ...he sido becario de La Razón... ...he sido becario de Levante... ...he sido becario de Nota Televisión... ...he sido becario de TV3... ...he escrito para Valencia News... ...y más cosas que ahora no me acuerdo... ...pero que seguro que también he hecho... ...cobrar, cobrar... ...he cobrado en La Razón... ...cuando estaba de prácticas... ...y en el Levante también... ...el Levante también... ...fue el último becario que cobró prácticas... ...tengo ese dudoso honor... ...y... ...pero bueno... ...hay que estar dispuesto a estar ahí... ...y a probarlo... ...y hacerlo... ...¿qué nos gusta? ...¿qué no va bien? ...pues se acabó... ...lo siento... ...no me gusta... ...no estoy a gusto con lo que estoy haciendo... ...no me siento bien tratado... ...no creo que esto no es para mí... ...y lo dejas y ya está... ...yo todo lo que he hecho... ...lo he hecho con mucho amor... ...y yo creo que esa es la clave... ...de la gente que entra en prácticas... ...yo ahora que estoy contratado... ...fijo en el Levante... ...veo a mi compañero de prácticas... ...hablaba con Noah... ...a David Maroto... ...bueno pues... ...yo creo que cuando alguien empieza a hacer prácticas... ...lo que tiene que hacer es... ...llevar una actitud de intentar comerse el mundo... ...o sea... ...ya se encargará el redactor de... ...de ver... ...si sí o si no... ...pero tú tienes que ir a por todas... ...o sea... ...yo cuando empecé a hacer prácticas en Levante... ...en Deportes... ...era 2010... ...y España jugó el Mundial... ...y lo ganó... ...casualidad... ...lo ganó... ...y yo me acuerdo que mi primer reportaje... ...así como becario fue del Pulpo Pol... ...no sé si os acordáis del Pulpo Pol... ...pues claro... ...probablemente... ...probablemente... ...claro... ...es una chorrada... ...es una chorrada increíble... ...me dijeron... ...para el becario... ...pues igual con el teletipo hubiera gastado... ...y hubiera puesto ahí el Pulpo Pol... ...no sé qué... ...y ya está... ...pero... ...dije bueno... ...pues me lo voy a currar... ...y me hizo un reportaje bastante chulo... ...la verdad no voy a negarlo... ...me salió bastante chulo... ...y claro... ...el día siguiente vino un compañero de periódico... ...que no conocía... ...y me dijo... ...pues te ha quedado muy bien esto del Pulpo Pol... ...bueno... ...pues si intentáis... ...si intentáis darle vuestra marca... ...vuestro estilo... ...vuestra personalidad... ...a todo lo que hagáis... ...cuando estéis en las prácticas... ...ya sea editar un breve... ...ya sea hacer un reportaje... ...eso os va a ayudar... ...porque al final... ...yo creo que... ...perdemos la perspectiva... ...pero el director de mi periódico... ...fue estudiante de la facultad... ...y fue director... ...y ahora... ...o sea... ...fue redactor... ...y ahora es director... ...pero fue redactor... ...tu jefe de sección... ...tu jefe... ...tu rector jefe... ...también fue becario... ...y sabe lo que... ...lo que estás viviendo... ...es verdad que ahora está más precario que antes... ...pero... ...pero sabe... ...el que está ahí... ...lo que ha vivido... ...yo creo que tenéis que... ...que dar mucho la brasa... ...o sea... ...estar encadenados a la silla... ...y... ...y... ...qué se puede hacer... ...proponer ideas... ...ser activos... ...porque al final es verdad... ...que el hecho de no cobrar... ...te invita un poco a ser un becario... ...pues pasivo... ...en el sentido de... ...bueno... ...qué puedo hacer... ...esto... ...y cuando acabo me voy... ...porque al final es verdad... ...nos están pagando... ...lo entiendo... ...pero... ...hace falta... ...hace falta algo más... ...que luego es posible... ...que acabes las prácticas... ...y no sigas... ...pero... ...pero te van a apuntar... ...en el nombre de la lista que hay... ...apuntada... ...que en todo medio hay una lista apuntada... ...con los nombres de la gente que vale... ...pues una chica quedará embarazada... ...un chico se irá de excedencia... ...lo que pase... ...y te llamarán... ...y entonces te... ...esperemos te pagarán un buen sueldo... ...y tendrás un contrato... ...ya veremos si temporal... ...luego fijo... ...en mi caso fue así... ...en mi caso... ...después de dar la vuelta por... ...por todos estos medios... ...el alguno más... ...pues bueno... ...cuando hubo una baja en Levante... ...me llamaron... ...cubrí esa baja... ...me volví a ir a casa... ...a los dos meses hubo otra baja... ...me volvieron a llamar... ...me volví a casa... ...o otra baja... ...y al final fijo... ...que también es un poco rollo... ...pero oye... ...yo veía que ellos... ...querían contar conmigo... ...yo hice... ...bueno hice... ...he hecho local... ...comunidad valenciana... ...eh... ...escritos para economía... ...sociedad... ...y ahora estoy en deportes... ...o sea que también he dado un poco la vuelta... ...por todo el periódico... ...y he de decir que... ...bueno... ...me han gustado todas... ...no me puedo quejar... ...también es verdad... ...lo tenía que apuntar... ...todo esto puede que os invite... ...alguna vez si estáis haciéndolo en prácticas... ...a dejar la carrera... ...o a pensar que ya está todo hecho... ...y yo creo que es fundamental... ...que acabéis sí o sí la carrera... ...porque eso de que... ...en los medios os encontráis a gente... ...que no la tiene... ...gente que empezó a trabajar... ...y se lo dejó... ...o que ni siquiera estudió... ...porque en Valencia por ejemplo... ...antes no había pública... ...la carrera pública... ...pues... ...no hace falta... ...esto es un oficio... ...que aprendes haciéndolo... ...y no hace falta tener la carrera... ...bueno yo creo que eso es un error... ...yo creo que vosotros tenéis que acabar... ...sí o sí la carrera... ...porque ahora ya no contratan a gente sin carrera... ...eso no pasa... ...y luego si quiere... ...no hablar un poco más del tema... ...y ya os digo... ...la actitud de la gente de prácticas... ...ha de ser... ...pues que viene a comerse el mundo yo... ...bueno yo cuando empecé... ...por circunstancias... ...iba a Paterna... ...y a seguir el Valencia... ...cuando era becario... ...porque estaba en agosto de vacaciones... ...el reactor que lo hacía... ...cuando volvió reactor de vacaciones... ...me dijo... ...oye chaval... ...déjalo estar... ...dedícate a hacer otros temitas... ...más personales tuyos... ...igual algo de vela o algo así diferente... ...y le dije... ...pues bien pero... ...o sea no le dije nada... ...pero le dije... ...ya pero es que a mí... ...yo quiero hacer el Valencia... ...o sea... ...y yo ya había ido unas semanas a Paterna... ...y conocí a la gente de Paterna... ...y quería estar allí... ...y si tenía un tema de Valencia... ...por qué no lo iba a hacer... ...ya se encargará el reactor... ...o el jefe de sección de decir... ...oye no, no vaya... ...no le pises este terreno... ...por nosotros eso... ...que no os preocupe... ...es verdad que tenéis que llevaros bien... ...con los reactores... ...eso es verdad... ...probablemente haya cierta suspicacia... ...gente mayor que vea... ...los vea como una amenaza... ...como mira esta gente joven que viene... ...sabe usar Twitter... ...sabe usar Facebook... ...qué es lo que la empresa quiere... ...sabe hacer vídeos... ...qué es lo que la empresa quiere... ...yo no sé... ...viene aquí... ...se quiere comer el mundo... ...igual los ven un poco con cierta... ...bueno pues con preocupación... ...pero yo creo que hay que generar buen rollo siempre... ...no sólo con los reactores de vuestros medios... ...sino con los reactores que veáis por ahí... ...de diferentes medios... ...por yo por ejemplo a Noa... ...la conocí cuando yo estaba en la razón de prácticas... ...y ella estaba en el mundo trabajando... ...y bueno pues eso... ...ahora hemos vuelto a coincidir... ...pero algo tenía que ver de aquello... ...que si seguimos juntos unas candidaturas... ...al rectorado de la Universidad de Valencia... ...por eso yo la conocí ahí... ...igual que la conocí en Cezafra... ...del país... ...pero si aprovechas esos momentos de... ...bueno de buen rollo... ...de conocer a... ...por eso al del país... ...al de la SER... ...al de tal medio... ...al de las provincias... ...al de la radio... ...eso os va a hacer... ...os va a ayudar... ...el networking... ...conocer a la gente... ...tener una red de contactos... ...va a hacer que cuando en un medio... ...alguien falle... ...probablemente digan... ...oye pues yo conozco a tal... ...que igual lo hace bien... ...porque lo vi en tal rueda de prensa... ...o yo conozco a no sé quién... ...eso es fundamental... ...eso os va a ayudar mucho... ...es verdad también... ...y eso es un punto que también tenía apuntado... ...el becario eterno... ...el problema del becario eterno... ...lo que decía María... ...está de acuerdo... ...al final los medios se acostumbran... ...que si tienen a alguien gratis... ...que hace bien la faena... ...pues no le van a decir de pagarle... ...si ya está aquí gratis... ...hay que saber decir que no... ...y es un momento difícil... ...pero cuando tú creas... ...que ya has dado más... ...de lo que la empresa... ...se merece... ...cuando crees que la empresa... ...no es justa contigo... ...cuando crees que tú cumples... ...más que otros redactores... ...y no te están... ...retribuyendo de una manera adecuada... ...oye... ...pues no... ...no sigo... ...es que al final eso es beneficio tuyo... ...porque al final... ...ya no es tu dignidad... ...es que es tu carrera... ...es tu trabajo... ...y igual hay que ir al director... ...y decirle mira... ...llevo aquí ocho meses... ...no me has pagado ninguno... ...yo estoy muy contento... ...me gusta mucho mi trabajo... ...pero yo no puedo vivir del aire... ...y yo necesito que... ...ver que la empresa apuesta por mí... ...es que al final es una apuesta por vosotros... ...yo creo que eso hay que hacerlo... ...y en mi caso... ...no ha llegado a ese punto nunca... ...pero compañeros míos... ...sí que ha pasado... ...por ejemplo el que está ahí... ...no es el que ahora hablaré... ...que está conmigo en la revista ferida... ...bueno pues... ...él tuvo un... ...un contracto de prácticas tal... ...luego renovaron... ...un contrato con jornada reducida... ...pero no... ...nunca apostaban por él... ...fue y dijo... ...mira es que... ...yo estoy muy contento... ...pero no... ...veo que no apostáis por mí... ...sí que queremos... ...pero no podemos... ...bueno... ...si no podéis yo... ...pues vale... ...pero lo siento... ...me voy... ...y a la que está ahí no sé... ...dejo el periódico... ...que mucha gente dice... ...bueno está loco... ...bueno yo creo que... ...que hizo lo correcto... ...porque después de un tiempo ya... ...considerable... ...no apostaban por él... ...y seguro que... ...ahí no se encontrará trabajo... ...y le irá muy bien... ...estoy convencidísimo de... ...de ello... ...eh... ...ya digo que lo mejor es el coloquio... ...y que hablemos un poco todos si queréis... ...eh... ...eh... ...y os cuento un poco... ...que... ...yo creo que una vez... ...yo en mi caso por ejemplo... ...ya tengo contrato fijo en el periódico... ...y... ...la tentación es... ...bueno pues ya está... ...ya estoy aquí y ya está... ...bueno yo creo que es un error... ...más viendo que los medios... ...están en constante cambio... ...y probablemente... ...lo preguntaban por ahí... ...yo no sé si Levante va a cerrar mañana o no... ...pero... ...pero no me jugaría la mano a que no cierra... ...quiero decir... ...igual cierra... ...es que igual pasa... ...es que Canal Now cerró... ...y hay mucha gente de Canal Now... ...que acabó Canal Now... ...y no sabía qué hacer con su vida... ...porque había acabado Canal Now... ...y la tuya pregunta... ...bueno y si tú te dejas el periodismo... ...¿qué harás? ...oye pues yo de cualquier cosa... ...eh... ...entonces... ...cuatro compañeros de la facultad... ...eh... ...un día hablando y tal... ...decidimos crear una revista... ...y la hemos creado... ...que se llama Ferida... ...por hecho hago un poco de publicidad... ...voy a dejaros aquí tres revistas... ...para que si a alguien nos gusta la pilota valenciana... ...pues la tenéis... ...y... ...y nada... ...la idea es que... ...es algo... ...que vimos... ...bueno nos gusta la pilota... ...pero no somos expertos... ...aquí la cuestión es que no tenemos... ...voy a decirlo... ...ni puta idea de pilota valenciana... ...pero somos periodistas... ...y nos gusta contar historias... ...y vimos que la pilota valenciana... ...sobre todo en Valencia... ...es un deporte... ...bueno pues que tiene mucho potencial... ...pero está en decadencia... ...que está muy olvidado... ...y que no había nada así... ...que no había nadie que hiciera esto... ...que no había un medio... ...así de este tipo... ...no sé si os gusta el deporte... ...la revista Panenca... ...o... ...Líbero... ...ahora ha salido un que se llama H... ...sobre rugby... ...bueno pues podemos hacer un así... ...en Valencia sobre pilota valenciana... ...eh... ...tenemos un poco... ...los cuatro... ...cada uno en perfil muy distinto... ...yo tenía un poco los contactos... ...digamos porque hago pilota en el periódico... ...un compañero mío más el perfil comercial... ...otro el diseñador... ...Zaino es que es un poco el que exhibe los reportajes... ...y nos pusimos en marcha... ...y al final aquí es creértelo... ...y creer que lo puedes conseguir... ...eh... ...bueno... ...creamos una comunidad de bienes... ...hablamos con un gestor... ...nos dijo qué pasos había que seguir... ...eh... ...para eso está un poco también la asociación de... ...la unidad de periodistas... ...para asesorar a la gente joven que intenta hacer los... ...su propio proyecto de realidad... ...y bueno... ...aquí está la página de publicidad del primer... ...del primer número... ...que esto era antes de empezar... ...y bueno... ...ahí está... ...pues DAXA... ...Cos Valencianes... ...Pollos Planes... ...Ambudamiento de Biamarchand... ...Pilotabeu... ...quiero decir... ...conseguimos publicidad... ...sin haber sacado nada todavía... ...o sea... ...sin ser nadie... ...cuatro estudiantes... ...ya con la carrera... ...pero sin ser nadie... ...Diputación de Valencia... ...fuimos... ...nos hicimos un proyecto... ...un programa... ...¿qué queremos hacer? ...hicimos un PDF muy chulo... ...la verdad... ...y fuimos puerta por puerta... ...llamando a clubes... ...llamando a Federación de Pilota... ...llamando a las instituciones... ...vamos a hacer esto... ...que queremos hacer esto... ...de esta... ...hablando un poco con cada uno... ...qué caso concreto... ...y... ...oye... ...y ha salido... ...y vamos a sacar el 2 en la semana... ...que la semana... ...ya está en la imprenta... ...y la semana que viene... ...vamos a sacar el 2... ...hicimos un verkami... ...para el primer número... ...nos sobró... ...no esperábamos tampoco... ...esa buena respuesta... ...pero nos sobró... ...conseguimos publicidad aparte... ...y ya tenemos el 2 pagado... ...y... ...hombre... ...no salemos ricos con esto... ...pero... ...pero es un proyecto que puede funcionar... ...y que creemos que además... ...puede crecer... ...porque podéis empezar por una revista... ...pero... ...yo tuve un... ...dos compañeros en mi promoción... ...que se fueron a Madrid... ...y crearon Vis a Vis... ...que no sé si la conocéis... ...pues Vis a Vis... ...Laura Blanco y Ángela Naya... ...son compañeros míos de la promoción... ...y están en Madrid... ...pero después de Vis a Vis... ...crearon otra... ...que ahora no me acuerdo el nombre... ...y eso... ...mine... ...pues... ...se lo crearon ellos... ...es verdad que ahí... ...hice falta más pasta... ...que aquí... ...esto es una cosa relativamente barata... ...pero... ...se lo crearon ellos... ...contrataron a gente... ...también compañeros míos... ...y... ...y funcionó... ...y les va muy bien... ...quiero decir... ...que sí que hay trabajo... ...se puede crear... ...a la cuestión... ...tener una buena idea... ...tener gusto... ...y sobre todo acabar la carrera... ...si acabáis la carrera... ...con la formación que os dan... ...estáis por supuesto preparados... ...para hacer cualquier cosa... ...y te dejo ya... ...que si no me voy a enrollar demasiado y... ...y... ...bueno pues... ...yo soy Noa de la Torre... ...como ya han dicho... ...soy la nueva presidenta... ...de la Unión de Periodistas Valencianos... ...y nada... ...lo primero quería agradecer a la... ...a la Universidad Miguel Hernández... ...por la invitación que nos da... ...para poder explicar un poco... ...lo que lo que hacemos... ...y en concreto a Miguel... ...que fue quien me invitó... ...y... ...bueno... ...como habéis podido ver... ...Pedro ha centrado un poco... ...su intervención en la importancia... ...de los contactos... ...sobre todo para periodistas jóvenes... ...como vosotros... ...la importancia que tienen... ...el conocer a gente... ...que os conozcan... ...que sepan de qué va vuestro trabajo... ...qué podéis hacer... ...para tratar de meter cabeza... ...en este mundo periodístico... ...que pronto veréis... ...que es un mundo reducido... ...y en el que funciona mucho... ...el boca a boca... ...y el de los contactos... ...pero en el buen sentido de la palabra... ...no por enchufe... ...sino porque... ...lo que comentaba Pedro... ...a lo mejor en un medio... ...algún periodista coge una baja... ...o pide una excedencia... ...y se pregunta a compañeros... ...de otros medios... ...porque nos solemos llevar bien... ...entre nosotros... ...oye... ...algún becario que hayas tenido... ...en tu medio... ...os ha funcionado bien... ...y tal... ...y no ha podido seguir con vosotros... ...funcionamos un poco así... ...entonces desde la... ...desde la Unión de Periodistas Valencianos... ...como ha comentado Miguel... ...somos la asociación mayoritaria... ...estamos en FAPE... ...y aparte de ofrecer a nuestros asociados... ...la posibilidad de hacer... ...cursos de formación... ...o de formar parte de una bolsa de empleo... ...pues a nosotros las empresas nos mandan... ...ofertas de trabajo... ...para que digamos que pasemos a los... ...a los asociados... ...y que... ...porque no dejamos de tener una bolsa importante... ...de gente de periodistas... ...somos más de 800... ...y claro, a las empresas periodísticas les interesa... ...entonces nos piden ayuda para... ...que les recomendemos perfiles... ...o para que nuestros asociados estén al tanto de... ...en fin, de qué oportunidades pueden encontrar fuera... ...pero también... ...y que es un poco lo que quería trasladaros... ...somos mucha gente... ...y muchos de nosotros organizamos... ...los socios organizan presentaciones de libros... ...gente que organiza jornadas... ...entonces todo ese tipo de cosas... ...desde la Unión lo que tratamos es un poco de fomentar el... ...bueno, un poco la relación entre nosotros mismos... ...entonces enviamos a todos los socios invitaciones a eventos... ...a foros, a jornadas... ...entonces yo creo que para vosotros es muy importante... ...el que podáis estar en contacto con periodistas... ...con gente que ya está trabajando... ...y de hecho la Unión creo hace poco también un carnet de preasociado... ...bueno, para ser de la Unión hay que presentar el título de periodista... ...de comunicación audiovisual... ...pero hace poco creímos también que era muy importante... ...que precisamente los estudiantes de periodismo... ...que estaban en las universidades... ...que sí que pudiesen tener acceso a los foros donde vamos... ...y donde nos juntamos los periodistas que trabajamos... ...y de ahí la idea de crear ese carnet de preasociado... ...que como estudiantes de tercero, de cuarto... ...sí que podríais acceder a él... ...y tenéis las mismas ventajas que un periodista asociado... ...descuentos en cursos tal... ...pero también toda esa opción de acceder a toda la agenda... ...de lo que se organiza... ...pues eso, como digo, de jornadas, de cursos, etcétera... ...porque como veréis con el tema de las redes sociales y todo... ...ya os habrán hablado, ya sabréis evidentemente... ...cómo funciona el tema de la marca personal... ...son muy importantes los contactos... ...que se puedan organizar de manera online... ...pero también veréis que los contactos offline... ...es decir, la red que podáis crear de física... ...también es fundamental en este sentido... ...yo quería también contaros... ...un poco brevemente... ...cuál fue mi experiencia laboral... ...yo también funcioné y llegué donde estoy hoy... ...gracias a los contactos... ...como dice Pedro, yo empecé prácticas y tal... ...yo ahora estoy en el mundo... ...llevo 10 años trabajando ya en el periódico... ...y nada más acabar la carrera ya empecé en el mundo... ...yo soy de esas que entré en 2007... ...acabé la carrera en 2007... ...soy el último coletazo del boom económico... ...de hecho soy el último contrato que se hizo en mi periódico... ...y llegué al periódico precisamente... ...porque hacía prácticas en la sección de educación... ...y entonces en el mundo la persona que hacía... ...que llevaba educación la cambiaron de sección... ...y ella misma me conocía de ruedas de prensa... ...y habíamos establecido algún contacto... ...de nuevo los contactos... ...y entonces recomendó a mi director... ...pues hay una chica joven tal que está de becaria... ...se conoce la sección... ...es decir, también ven la posibilidad... ...las prácticas son fundamentales... ...también ven ya cuál es tu trabajo... ...ven que a lo mejor preguntas una cosa interesante... ...en una rueda de prensa... ...ven que escribes bien, que has planteado un tema bien... ...entonces me conocía, me recomendó al director... ...y de ahí pues entré en el periódico... ...que es decir, el tema de los contactos es fundamental... ...la realidad... ...hoy podría entrar en el periódico en el mundo... ...pues no... ...porque llevamos diez años de crisis económica... ...que ha sido durísima en todos los medios de comunicación... ...bueno, no hace falta que me extienda de aquí... ...porque ya lo sabréis todos... ...ha habido muchos recortes de plantilla en el periódico... ...como en todos los medios de comunicación... ...pero eso no quiere decir que, como dice Pedro... ...que no tengamos nosotros mismos como periodistas... ...iniciativa propia... ...yo a pesar de tener un contrato indefinido... ...ahora soy jefa en el periódico... ...pero decidí el año pasado precisamente cursar... ...el máster de innovación en periodismo... ...que ofrece esta universidad... ...porque, pues por la importancia, como comentaba Pedro... ...igualmente, de tener un plan B... ...o sea, creo que en esta vida... ...el tema de los contratos, el clásico contrato indefinido... ...pues lamentablemente se han acabado... ...entonces, es importante tener un plan B... ...es importante que continuéis formándoos... ...que no os dejéis de formar... ...porque hoy se lleva Twitter o Facebook... ...pero mañana se lleva Snapchat o desaparece YouTube... ...y habrá cosas que lo sustituyan... ...tenemos que seguir formándonos continuamente... ...entonces, creo que eso es una ventaja vuestra... ...que tenéis respecto a los periodistas... ...con más trayectoria... ...los periodistas, digamos, mayores... ...tienen la ventaja sobre vosotros de la experiencia... ...de nuevo los contactos, una agenda de contactos... ...experiencia es fundamental... ...pero vosotros creo que tenéis que saber jugar esa baza de... ...la capacidad de adaptaros más rápidamente... ...yo por eso decidí hacer el máster... ...me interesaba mucho el tema de la innovación... ...y luego también ese enfoque de... ...que te enseñan de cómo crear un proyecto periodístico propio... ...que es un poco lo que Pedro ha llevado a la práctica... ...pues yo lo hice sobre la teoría... ...pero con esa idea de tener un plan B... ...porque nunca se sabe... ...entonces, nosotros habíamos planteado la charla... ...con la pregunta de... ...¿hay trabajo en los medios de comunicación?... ...pues sí, hay trabajo... ...pero, y aquí llega el pero... ...de entrada, no tanto... ...es decir, los recortes han dejado mermadas las plantillas... ...los nuevos medios que están apareciendo... ...es verdad que no tienen esas superestructuras... ...esas plantillas gigantescas que tenían los... ...que tenían antes los medios tradicionales... ...y que más o menos intentamos todavía sostener... ...son medios más reducidos... ...también se está apostando por lo local... ...que en ese sentido es una ventaja... ...para vosotros también... ...pero es verdad que son plantillas más pequeñas... ...más reducidas, con menos periodistas, etcétera... ...¿hay trabajo en los medios de comunicación?... ...pues no tanto... ...y el que hay es diferente... ...es decir, a mí cuando me contratan... ...me contratan como periodista redactora... ...para escribir noticias de educación... ...hoy los medios podrán buscar ese perfil... ...pero no es el perfil que más abunda... ...es decir, mi periódico no está contratando... ...simplemente a un redactor... ...se buscan ahora, por ejemplo, analistas de datos... ...periodistas multimedia... ...la persona que te sepa hacer un vídeo... ...una infografía, hacerte la interactiva, etcétera... ...¿tendrá esa carrera de periodismo?... ...pues a lo mejor no necesariamente... ...pero si tú encima eres un... ...pues una persona con una capacidad multimedia... ...con conocimientos multimedia... ...y además sabes de periodismo... ...es perfecto para un medio de comunicación... ...porque ya no necesitas simplemente a la persona... ...que te locute o que te haga el speech... ...y de una noticia... ...sino que también entran en juego... ...capacidades diferentes... ...que el periodista que ya lleva 20 años... ...evidentemente no ha tenido la oportunidad todavía de... ...vamos, cuando estudié la carrera... ...cuando yo la estudié hace 10 años... ...solo tenía una asignatura en los 5 años... ...porque yo hice licenciatura... ...una asignatura de periodismo digital... ...o sea, yo no di fotografía... ...lo que estudiamos era el blog... ...o sea, que imaginaos... ...la delantera en ese sentido... ...que le lleváis al resto de periodistas... ...y luego por último... ...pues tampoco es un trabajo evidentemente definitivo... ...o sea, los contratos indefinidos... ...los contratos buenos... ...pues casi se han acabado... ...quería contaros una anécdota... ...en un gran periódico de Valencia... ...antes decía, siempre se decía... ...que a ese periódico entrabas y no salías... ...es decir, era como un ministerio... ...no se tiraba a nadie... ...es que es verdad, no se tiraba a nadie... ...salías y te ofrecían una contraoferta... ...de otro medio de comunicación... ...de hecho, bueno, también uno de los periodistas... ...con más trayectoria en Valencia... ...me comentaba una vez... ...bueno, su hija ahora es periodista... ...y evidentemente no tiene trabajo... ...me comentaba como en su época... ...cuando empezaban estos periodistas... ...cuando ni siquiera la carrera de periodismo... ...era necesaria... ...porque sobraba trabajo... ...allá por los 80 y tal... ...o sea, se consideraba que... ...al buen periodista... ...o sea, que eras mal periodista... ...si cada año no te llamaban... ...de un medio de comunicación diferente... ...para ofrecerte a hacerte una contraoferta... ...eso ahora no se da... ...o sea, eso ahora no se da... ...de ahí la importancia de los contactos... ...de estar ahí... ...de que se hable de vosotros... ...pero es verdad que no tenemos... ...nosotros no jugamos... ...con esa sobreabundancia de puestos de trabajo... ...y entonces en concreto en este periódico... ...se decía que era un ministerio... ...porque entraba así no se salía... ...hoy no... ...hoy lo mío casi es una... ...para... ...me considero joven todavía... ...siendo una periodista joven todavía... ...y llevando solo 10 años... ...comparado con la gente que lleva 20, 30 años... ...pues estar 10 años en un periódico... ...pues ya es un logro... ...con la de despidos que ha habido... ...entonces no tenéis que contar con ese... ...con ese... ...que entréis en un medio y ya está... ...que os jubiléis ahí... ...yo no cuento con jubilarme en el periódico... ...por tanto ahora se cambia muchísimo... ...te pueden despedir... ...pero te puedes salir tú... ...o uno te hace otra oferta... ...en fin... ...hay que saber moverse... ...hay que saber... ...vuelvo de nuevo a los contactos... ...tener contactos... ...tener una agenda de contactos... ...porque hoy estamos en un sitio... ...pero mañana no sabemos dónde estar... ...no es el periodismo... ...el trabajo en los medios de comunicación... ...ha cambiado en ese sentido completamente... ...y tenéis que estar abiertos en ese sentido... ...a la mente abierta... ...que además es vuestra ventaja... ...respecto a los periodistas... ...que os ganan en experiencia... ...o en agenda de contactos... ...y nada, por mi parte... ...yo si os parece... ...paramos aquí... ...no quiero soltaros más rollo... ...y quiero que nos preguntéis... ...cualquier duda que tengáis... ...pues aquí estamos para ayudaros... ...gracias... ...bueno muchas gracias... ...no a Pedro... ...por vuestra presentación... ...ahora vamos al turno de preguntas... ...empezamos... ...alguna primera pregunta... ...venga Pablo... ...que ha dicho que trabaja en el periodismo deportivo... ...si crees que a la hora de... ...pues juntar otro trabajo... ...hablar en el currículum que ha trabajado... ...como periodista deportivo... ...creo que está menos valorado... ...y no supone que... ...que es deportivo... ...porque bueno... ...los medios de masa deportivo... ...no nos va a dejar de muy buen lugar... ...hombre... ...trabajamos mucho para ello... ...hacemos mucho para que... ...el periodismo deportivo... ...la verdad que tiene que hacérselo mirar... ...yo creo que en general... ...y todos... ...no soy el tipo que dice... ...no, solo las teles... ...yo creo que también en la prensa escrita... ...cometemos muchos errores de... ...de pensar que la audiencia es tonta... ...o sea pensar que el lector es un niño... ...y no se da cuenta de lo que estamos dándole... ...que es uno de los problemas... ...de la prensa tradicional... ...ahora vamos... ...antes le dábamos al lector... ...lo que nos daba la gana... ...pensando que se lo comía todo... ...y ahora vamos persiguiendo al lector... ...buscando qué es lo que quiere... ...y tal... ...yo no creo que sea... ...un desprestigio... ...yo estoy muy satisfecho... ...y muy orgulloso de ser periodista deportivo... ...a ver... ...no lo voy a negar... ...yo cuando empecé la carrera... ...pues sí, que es el periodista deportivo... ...un momento de mi carrera... ...de mi profesión... ...de trayectoria, llamarle así... ...que dije... ...pues igual no... ...igual me gusta más hacer periodismo local... ...yo estaba muy contento haciendo local... ...yo pues en Valencia... ...que es una ciudad grande... ...pues me gustaba... ...buscar reportajes por las calles... ...hablando así... ...o ir al ayuntamiento y... ...hablar con el asesor del concejal de turno... ...y sacar temas del local... ...y me lo pasaba muy bien... ...y en ese momento no echaba de menos el periodismo deportivo... ...es verdad que... ...bueno, pues me gusta... ...y estoy muy contento... ...y yo no creo que sea algo de desprestigio... ...pero alguien lo ha comentado al principio... ...que no hay que encasillarse... ...o sea... ...hay que estar dispuestos a hacer de todo... ...si entrarse en un medio... ...porque probablemente... ...es 10-3 de guardia... ...y piensas que vas a hacer solamente... ...el partido del Levante contra el Elche... ...igual te toca por lo que sea... ...cubrir... ...pues eso... ...la dimisión de Alfonso Rus... ...a mí me tocó por ejemplo... ...yo estaba un fin de semana trabajando para el periódico... ...estaba en Deportes... ...pero pasó lo de Rus y tal... ...y me repescaron... ...sabían que había trabajado en otras secciones... ...me repescaron para Comuna de la Enciana... ...y hice cosas de Alfonso Rus ese día... ...o sea que... ...yo no creo que sea un desprestigio... ...a no ser que tú... ...te cierres simplemente a solo ser periodista deportivo... ...que es legítimo... ...si tú tienes muy claro que solamente quieres hacer periodismo deportivo... ...bueno... ...pero entiende que igual... ...pues... ...a un medio eso... ...que solo quieres hacer eso... ...igual para ellos es un... ...es un hándicap... ...no... ...no buscan eso... ...pero que... ...vamos... ...en el sentido de desprestigio... ...yo creo que no... ...creo que es verdad que estamos haciéndolo mal... ...en general... ...en el periódico deportivo... ...hago autocrítica... ...pero... ...creo que sabemos hacer las cosas bien... ...otra cosa es que... ...por inercia... ...por que el negocio está como está... ...y por... ...de esas causas... ...estemos llevándolo por un camino equivocado... ...hablando un poco de la especialización... ...aquí también lo que ha cambiado la profesión... ...al principio... ...allá por los 80... ...creo que se llevaba más el periodista todoterreno... ...y luego con los 90 y tal... ...se empezó a vender la idea de... ...no, no, no, no... ...el periodista especializado... ...y es verdad que ahí... ...lo que puede aportar un periodista... ...bueno yo en este caso estoy especializada... ...en educación... ...que es lo que yo hago... ...un medio de comunicación valora mucho... ...un periodista con una agenda de contactos propia... ...que se acaba de sacar temas propios... ...claro, si tú vas danzando de una sección a otra... ...un día y otro día... ...pues te es más difícil... ...que el periodista veterano que lleva mucho tiempo... ...haciendo una misma sección... ...entonces hemos pasado al periodista todoterreno... ...al periodista especialista... ...y ahora, después del vendaval de la crisis... ...con todos los recortes... ...en las plantillas que ha habido... ...se lleva... ...se sigue valorando al periodista especialista... ...pero eso no quita para que el periodista especialista... ...especializado en una determinada sección... ...en un determinado tema... ...no se le exija además ser todoterreno... ...es decir, como dice Pedro... ...nos encontramos un fin de semana... ...y a lo mejor... ...pues la dimisión de alguien... ...o la muerte de alguien, etcétera, etcétera... ...pero además, no sólo ya... ...la concepción de todoterreno... ...desde ese punto de vista temático... ...sino... ...ahora tienes que saber... ...escribir una noticia... ...en el caso de un periódico... ...escribir una noticia... ...tienes que ir a la rueda de prensa... ...si puedes, además, si es una rueda de prensa... ...donde el político de turno, por ejemplo, anuncia... ...que es una rueda de prensa muy importante... ...anuncia su dimisión... ...en ese momento tendrás que ser capaz... ...de estar tuiteando... ...de hacer un pequeño vídeo... ...una foto para subirlo al Facebook... ...estar retransmitiendo incluso en directo... ...tuiteando la rueda de prensa... ...que dice que se nos exigen... ...toda una serie de nuevas habilidades... ...que en este sentido... ...somos periodistas especialistas... ...porque se valora... ...pero al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad... ...de ser periodistas todoterreno... ...temáticamente hablando... ...pero también en cuestión de habilidades... ...ahora mismo no nos limitamos... ...yo no me limito a escribir una noticia ya... ...tengo que saber editarla para la web... ...bueno, en nuestro caso... ...no es como comentaba exactamente... ...la compañera de información, María... ...nosotros sí que tenemos una gente... ...que se dedica en concreto a la web... ...pero eso no quiere decir que un día... ...cuando ellos no... ...cuando por lo que sea el de web... ...está haciendo un vídeo... ...y otro está ocupado... ...que yo no me pueda subir mi propia noticia... ...a internet... ...y en ese sentido tuitearla, etcétera, etcétera... ...que hay que abrir en ese sentido la mente... ...como decía antes... ...no, bueno, Ferida está en Valencià... ...ya, bueno... ...de part en Valencià... ...no hay problema, ¿no? ...jo crec que clar que hi ha espai per a un mitjà en Valencià... ...no, i no públic, eh... ...també privat... ...Levante, per exemple... ...nosaltres vam fer una versió en Valencià digital... ...jo crec que la vam fer mal... ...també faig autocrítica... ...crec que la vam fer amb falta de... ...bueno, de preparació, de temps... ...i que no se va fer correctament... ...crec que ho estem ara apagant... ...intentant resoldre-ho... ...pero jo crec que sí que... ...existeix un espai per a... ...per a la gent... ...jo crec que... ...claro, és que... ...les generacions van canviant... ...la gent que ve per darrere... ...no és la de ma mare i mon pare... ...ma mare i mon pare... ...probablement... ...no tinguen la capacitat... ...o la voluntat... ...o la voluntat, no ho sé... ...pero... ...la inèrcia de anar a comprar un diari en Valencià... ...no la tenen... ...ara jo sí... ...i el meu germà també... ...i probablement la meva novia també... ...i els meus cosins també... ...vull dir... ...sí que hi ha aquest espai... ...i pot ser que costi... ...pot ser que en aquests moments... ...no hi és que una empresa... ...o no jo no la veig... ...de seguida apostar fort... ...per crear alguna cosa així... ...però jo crec que sí... ...i probablement quan la Corporació Valenciana de Mitjans... ...s'obriga Canal 9... ...i la ràdio i tal... ...en Canal 9... ...à punt... ...la gent veia que sí que hi ha una audiència ahí... ...esperant un mitjà en Valencià... ...en Catalunya funciona... ...en Catalunya ja no parla de TV3... ...parla de 8TV... ...parla que la Vanguardia té una versió en català... ...parla de Lara que té una versió en català... ...i la gent respon... ...no han tancat... ...vull dir... ...la Vanguardia no ha quebrat... ...per fer una versió en català... ...en València igual mos costa un poc més... ...però jo sí que crec que hi ha un espai... ...no, però vamos... ...que jo crec que hi ha un espai... ...perquè hi ha una audiència... ...vull dir... ...i la gent com tu... ...tu no eres un... ...entre comets un bicho raro... ...tú seràs... ...claro, tu tindràs companys, amics... ...familiars... ...que seran com tu... ...i probablement... ...també a qui s'agradaria... ...o tindré aquesta opció almenys... ...i jo crec que sí que hi ha... ...es espai... ...ara... ...n'hi ha que creure seu... ...n'hi ha que creure seu... ...i tirar endavant... ...i ni fa falta pasta... ...claro... ...és que fa falta... ...pa fer-ho bé... ...pa fer una cosa digna... ...fa falta pasta... ...si se aconseguís trobar... ...i algú ajuda... ...pues jo crec que sí que se podria fer... ...más preguntas... ...Alicia... ...ma thema... ...pues jo crec que sí que es... ...questa pàrra... ...i Например... ...de la... ...internativa de la... ...aciudio... ...que se podria fer... ...la llaga... ...dipiirad... ...que se podria fer... ...que se podria fer... ...crever... ...que se podria fer... ...que se podria fer... ...que... Bueno, yo soy súper exigente con ese tipo de cosas. Bueno, nosotros en el caso del periódico El Mundo sí que a la gente se les hace una prueba de redacción y parece mentira, pero a mí me tira para atrás un periodista. Yo ya no pido de entrada a un becario que vaya a una rueda de prensa y que sepa cuál es el titular de esa rueda de prensa, eso no pasa nada. Estamos los periodistas para ayudarle y decir, oye, pues se enfoca esta noticia por aquí, esto es noticia porque ha pasado esto, esto y lo otro. O sea, yo ya no les pido ese contexto, pero si no me saben escribir una frase sujeto, verbo y predicado, para mí no, vamos, recomiendo que no se le contrate y es fundamental. Y aparte aquí hago también autocrítica por parte de los medios, los recortes también han afectado evidentemente al tema de la corrección. Y cada vez es más habitual encontrar medios serios, plagados y llenos de faltas de ortografía, que es un horror, pero sucede, las cosas como son. Se ha recortado también ahí en el tema de corrección con todo lo que supone de imagen negativa para un medio, porque al fin y al cabo es que es imagen, o sea, es imagen, es marca. Pero es una situación complicada porque no son muchos los periodistas que saben escribir correctamente y vuelvo a decirlo, ya no saber enfocar el titular, sino redactar correctamente una noticia. O sea, yo, además es muy negativo para los periodistas, muy contraproducente para los periodistas que tratamos de ayudar a los, en fin, que ayudamos a los becarios y tal, porque yo he tenido que cambiar noticias de arriba a abajo solo porque estaban mal redactadas. Es que no tiene cabida, o sea, eso supone un trabajo extra a los periodistas que ya están contratados en un medio, con lo cual nunca se contratará a una persona, por mucho que te lleve noticias, si no sabe escribir. Es que es tan importante casi, es la otra pata. Me traes una noticia, pero al mismo tiempo tienes que saber escribirla, por supuesto, porque no tenemos recursos para que haya otra persona. Antes sí que se hacía esto incluso, esta colaboración de, había periodistas, bueno, pues lo típico que no tienes, esto estoy hablando de hace décadas, no tienes la carrera de periodismo y tal, pero gente con muchísimos contactos que te trae noticias y a lo mejor no estaba, no tenía estudios y tal, pero que sí que trabajaban los medios de comunicación porque había otras personas que ya formaban parejas y que uno traía la noticia, y el otro la escribía, entonces la escribían conjuntamente. Hoy no, hoy no. Una persona tiene que saber hacer de todo y, por supuesto, vamos, para mí es fundamental escribir bien una noticia. Y además quita, en ese sentido, oportunidades laborales a alguien que llegue escribiendo con falta de ortografía y que no sepa ya no, que no sepa quién es el conseller X, sino que no escriba bien. Yo solo quería decir, bueno, totalmente de acuerdo con Noah, sobre todo la gente que entra de prácticas, se les mira los textos. Hay gente, igual en el periódico, que escribe lo suyo e igual lo lee el redactor jefe por encima para corregirle lo que sea y ya está, pero a la gente de prácticas se leen los textos de arriba abajo. Y es verdad que cuando llega alguien y, bueno, ves que le cuesta, que no hay tildes, que no hay comas, que parece que les ha echado un cubilete y les ha echado ahí por encima del texto a ver dónde caían, pues, claro, dices, mal, 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 vamos mal. Y lo peor es que, por lo que decías de leer, ya no voy al tema de la ortografía, yo creo que, supongo que si estáis aquí es porque os gusta escribir o, vamos, que es una cosa que os gusta, porque si no va a ser una tortura, una tortura porque todos los días tenéis que escribir mucho. Y cuando tengáis delante una doble, si no tenéis capacidad y recursos para expresaros y para contar las cosas y no os gusta, será una tortura, porque una doble es muy larga, muy, muy larga. Ya puedes hacer la foto muy grande que la doble es muy larga. Ah, si no os gusta el tema que tratáis, va a ser complicado, pero si no os gusta escribir, es una tortura. Y es fundamental leer. O sea, yo sí que es verdad y noto que la gente que llega, yo no voy a decir que lea menos que yo, porque yo, no sé, yo leo normal, no soy tampoco un erudito, pero sí que es verdad que, no sé, que hablamos igual de libros por lo que sea en deportes, que también hablamos a veces de libros en deportes y veo que falta ahí un poco de feedback, de background, no participan en la tertulia. Y no sé, yo creo que es fundamental. De hecho, el arrancar bien un reportaje, cuando hagáis un reportaje de prácticas y sea vuestro primer reportaje, vuestro segundo reportaje, si lo arrancáis bien, ya igual, ya casi que os digo que me da igual más o menos lo que está al final o en el medio, pero si lo arrancáis bien y conseguís que la gente se quede y vuestro jefe lo empiece a leer y le guste, esas tres primeras cuatro líneas, eso es fundamental. Y eso solo lo vais a conseguir a base de leer y de escribir, porque al final hay que escribir mucho. Música para nuestros oídos. ¿Verdad, Alicia? Bueno, más preguntas. Bueno, yo sobre el proyecto de vida, ¿cómo distribuir la revista? Y bueno, ¿qué puntos aproximados? ¿Qué puedes saber si necesitas para comenzar un proyecto? Nosotros somos cuatro, pusimos 250 por cabeza para empezar en la Comunidad de Bienes, en la que he de decir que yo no estoy, porque solo puedes ser autónomo y yo estoy, digamos, que un poco ahí, soy colaborador, pero bueno, estoy, nuestros compañeros sí son los socios de la Comunidad de Bienes y bueno, muy fácil, hicimos el Verkami que eran 3.000 euros, pensábamos que no lo cumpliríamos y que nos tocaría llegar al final con dinero propio, pero lo pasamos, o sea, nos llegó más dinero de los 3.000 euros a base de redes sociales, de llamadas, tenemos publicidad, que es muy importante y bueno, aquí la base de todo es las suscripciones, nosotros queremos que la gente se suscriba un año y tenga la revista un año, más que también personas, pues sobre todo los clubes de pilota de la Comunidad Valenciana, la Federación de Pilota, la gente, los ayuntamientos que tienen en su pueblo trinqueto, escuela de pilota, hasta incluso los colegios que tienen actividades relacionadas con la pilota, bibliotecas, pues esa gente se suscribe un año, nos salen las cuentas y más eso, más la publicidad que tenemos ya palabrada o firmada en este caso, por ejemplo, para los primeros números, nos salen las cuentas. Y ya digo que fue fundamental el Verkami, porque para el primer número sí que es verdad que hacía falta un impulso que nos lo dio la gente del Verkami, que eran 3.000 euros, con eso nos pagaba el primero y parte del segundo, más luego la publicidad que conseguimos, ya, por ejemplo, ahora os lo cuento así un poco en plan, la federación de pilota, por ejemplo, dice que está la cosa muy mala en pilota valenciana, que no hay dinero y que le cuesta mucho conseguir publicidad y tal. Bueno, nosotros fuimos y todo el mundo trabe la puerta, otra cosa es que luego les convenzas o no, pero todos traben la puerta y si les cuentas un proyecto que ellos ven que, hablando en plata, la pilota está muy vinculada a la gente mayor, a la gente, pues es un deporte casposo, la gente al trinquete no entra porque es un rollo, el ambiente es como muy de caspa. Claro, pues nos dijimos, vale, yo estoy de acuerdo, es así, esa es la realidad, pero vamos a hacer una revista moderna, muy visual, con fotos, o sea, es A3, eso no hay casi por ahí, con muchas fotos, en color, por supuesto, muy espectacular, y dándole una vuelta hipster, si me lo permitís, ¿vale? No, no, es verdad, vamos a hacer de la pilota algo hipster, o sea, que la pilota también puede ir a la gente con barba y gafas y de pasta y ver una partida de trinquete y luego irse a tomar un vermouth, ¿sabes? Que no pasa nada. Y, hostia, por esa idea hay gente que le ha gustado, o sea, es que ahora, bueno, aquí igual no nos ha llegado, pero en Valencia, por ejemplo, hay una especie de preocupación, por ejemplo, hay una cerveza, Tiris, que es de Valencia, una cerveza artesanal, rollo hipster, que se ha apuntado al tanto y ha hecho una edición Pelayo, del trinquete Pelayo, una edición limitada de Pelayo, y nos llamó, aferida, para que estuviéramos en la presentación, diéramos ahí y tal, y que estuviéramos con ellos, porque, claro, vivimos en un mundo en el que ahora se buscan cosas auténticas y se han dado cuenta que la pelota es una cosa auténtica. Y entonces han visto que por ahí igual hay un filón. Y, hostia, ¿y quién hace pelota y tal? No, no, no. Hay una web que se llama Pelota Beu, que está ahí todos los días y da muchos marcadores de los partidas, cómo ha quedado tal partida en tal pueblo, la galocha cómo va, pero nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos grandes reportajes, entrevistas, temas chulos, o sea, temas grandes para explayarse. Y no hay nada así. Y si conseguimos que ahora, por ejemplo, vuelve a la tele pública, pues se apuestan por la pelota, oye, pues por nosotros es perfecto. Vimos ahí que había un filón, un filón, no sé, que había potencial. Y ya está. Lo otro, básicamente, es que tengas a alguien que conozca a un gestor, como nos pasa a nosotros, que nos diga, tienes que hacer esto, esto legalmente para tener el proyecto sólido, estos requisitos, conseguir algo de pasta, sobre todo al principio, y luego he tenido que la gente, es verdad que no hay publicidad, pero si tienes un proyecto de verdad bueno y tú te lo crees, al final esto es creértelo. Si tú te crees el proyecto, en este caso, ferida, tú vas a alguien y se lo explicas y ayudarán, seguro. De alguna manera u otra colaborarán. Nosotros nos dimos cuenta de la cantidad de instituciones que hay relacionadas con la pilota cuando creamos ferida. Hay una catedra de pilota en la Universidad de Valencia que colabora. La Universidad de Valencia quiere colaborar, la diputación, por supuesto, las instituciones públicas, la pilota. ¿Quién va a estar en contra de la pilota? No hay nadie en contra de la pilota, es algo muy valenciano, es algo que todos tenemos en común, nuestros orígenes, nuestra identidad. Coño, pues si haces algo chulo y que está bien y vale la pena, ayudaremos. Y luego empresas, hay empresas volcadas con esto. Y hay empresas que no están vinculadas a la pilota, pero que si ven que la pilota coge este aire, probablemente entren. Por ejemplo, a mí me dijeron, oye, la FNAC. Y tú dices, hombre, ¿la FNAC? Pero si la FNAC es una tienda de libros así también, muy moderno y hipster. ¿Tú crees que es la FNAC? Pero es que la FNAC, si ve que la pilota puede tener esa parte hipster, entre volvemos a esto, igual la FNAC entra. Bueno, pues estamos hablando con ellos y a ver qué pasa. Quiero decir, si te lo buscas y te lo crees, al final vuelvo a eso, a creértelo, hay espacio para todo. Adelante. Bueno, yo creo que ahí es fundamental, cuando se obliga a la... la nueva tele, la nueva rádio, vull decir, en un sector audiovisual en Valencià es fundamental. Eso desde la Unión de Periodistas se ha defensado, porque, claro, es verdad que ahora los medios de comunicación privados están apostando por productos en Valencià, no íntegramos con ellos, pero sí en Valencià, porque la administración ha dado su apoyo con unas ayudas para los medios, mientras no se obliga a la nueva... el nuevo medio de comunicación en Valencià. Aleshores, creo que sí que, por la parte privada, con las ayudas, creo que se está demostrando que sí que hay un nuevo... hay público, hay demanda, en el caso, por ejemplo, del Mundo, que a priori no es un periódico que podría apostar por una información en Valencià, y también se está demostrando que estamos haciendo un suplement d'Arts en Valencià y con muy buena acollida. Aleshores, pero el tema de los medios privados sí que es fundamental, el tema de las ayudas públicas, pero eso no quiere decir que, en el caso de nosotros, por ejemplo, sí que introduimos, sí que captamos publicidad privada por ese suplement. La primera es penta, es importante el tema de las ayudas públicas, pero después los productos sí que están encontrando una rentabilidad en publicidad privada. Sí que hay, por tanto, mercado, pero el tema de la tele y la rádio es fundamental, porque al final, y eso la Consejería de Educación le dice, no solamente he de cambiar el modelo plurilingüe educativo, etc., sino que para los niños, el tema de ver los dibujos en Valencià, y con todo esto, el tema de la música, toda la promoción que puedas hacer de la cultura en Valencià, al final es fundamental. El tema de los medios públicos supongo que será definitivo para el periodismo en Valencià. Por parte de la Unión de Periodistas, también se está reivindicando que se compara con los periodistas con titulaciones que sepa escribir y hablar en Valencià, porque también es una oportunidad para nosotros, en ese sentido. Muchas gracias. ¿Más preguntas? A ver, de entrada, la filosofía, lo que se está diciendo es que no… pero bueno, supongo que siempre se dice, pero bueno, lo que se dice, habrá que verlo luego evidentemente, es que no va a haber una dependencia directa de los partidos políticos. De hecho, los propios partidos te comentaban como anécdota… Bueno, para crear la radio se ha constituido el llamado Consejo Rector de la Corporación de Medios de Comunicación Valencianos. Entonces, este Consejo Rector se supone que es independiente de los partidos. Pues el día que tenían que elegir a la persona que dirigirá la nueva radio televisión valenciana, que en este caso ha sido la compañera en Parmarco, llamábamos, estábamos, era un jueves porque teníamos una cena de periodistas y tal, y estábamos a las 9 de la noche, todos los periodistas intentaban whatsappeándonos, por favor, no se sabe nada, claro, nosotros para el cierre de los medios, de las ediciones, no se sabe nada todavía, todavía no llamabas a los partidos, oye, por favor, alguna filtración que vayamos avanzando para redactar alguna noticia, porque estaban entre tres candidatos, más que nada por ir un poco escribiendo y por ir avanzando, aunque no pudieses en ese momento filtrarlo, ¿no? Pero les preguntábamos a los partidos y los partidos no tenían ni idea, y entonces nos decían, es una evidencia, es un ejemplo de cómo estamos desvinculados en ese sentido del Consejo Rector, que sus integrantes, es verdad que los miembros del Consejo Rector, que son 9, sí que son elegidos, han sido elegidos por las Cortes, pero bueno, esto puede ser un ejemplo de cómo a lo mejor sí que hay una separación ahí con los partidos. Ahora, se ha articulado también un mecanismo para que la directora del nuevo medio de comunicación, sí que tendrá que comparecer en las Cortes periódicamente, quiero decirte que sí que en principio se han puesto controles para controlar el tema de los, bueno, no los contenidos, sino que para que haya al menos una rendición de cuentas. Pero por otro lado, ahí por ejemplo, sí que la Unión manifestó, bueno, nosotros por ejemplo estamos en contra de los bloques electorales, porque al fin y al cabo son los partidos que deciden cuánto tiempo tiene que aparecer cada uno, etc. Pues sí que había en el documento del Consejo Rector, sí que había una parte que decía que dependería del Consejo Rector la aparición de los partidos o de las asociaciones, pues para nosotros eso es una interferencia, porque han de ser los profesionales del nuevo medio los que determinen eso, pero bueno, ya veremos cómo queda eso. Por otra parte, nosotros sí que hemos dicho, evidentemente habrá que estar atentos a que no se repitan errores del pasado, y en ese sentido nosotros estaremos ahí vigilantes como unión, como colectivo de periodistas, a que no se repitan las manipulaciones, y además hemos pedido que sea un proceso abierto, que no simplemente sea una repesca de ex trabajadores, sino que sea un proceso abierto, que la selección de los futuros trabajadores sea abierta, que pueda participar todo el mundo, y que sea en ese sentido periodistas y profesionales cualificados. O sea que, en principio, parece que las bases, la idea, la filosofía de todos, lo que todo el mundo dice es que haya una separación de los partidos, pero bueno, habrá que estar vigilantes. ¿Más preguntas? Voy a hacer yo una mientras. Aparte de lo que se mencionaba antes, consejos prácticos durante la carrera, hemos visto lo de la escritura correcta, etc., lo de hacer contactos, pero qué cosa se puede estar haciendo ya de más, añadida, aparte de estudiar y aprobar las asignaturas, qué cosa podrían estar haciendo ya, que es una forma de despuntar, de destacar, de que se visibilice un poco más el trabajo que ellos desarrollan en las prácticas, que, por ejemplo, en la línea de las redes sociales, en la línea de su actitud por especializarse en algún asunto específico que no está en la carrera, qué algo de más, ese más X que se le pide a la gente que luego se contrata, pueden estar haciendo ya ellos y que sea útil ya en el mismo curso. Pues yo quería hablar de un compañero que tuvimos de becario en el mundo, que es Moisés Pérez, que ahora está en la revista El Temps, pero Moisés es una persona que le echaba cara y que, estando estudiando, retuiteaba todas las noticias, o sea, veías que era un chico interesado por el tema de la información política, entonces retuiteaba y se notaba que leía la información política, entonces tuiteaba las noticias, citaba al periodista, al autor de la noticia, y entonces ya cuando te llega a su currículum, al periódico, a ese chico ya lo conocíamos, oye, pues como mínimo es un chico enterado que sabe, pues oye, vamos a probar, y la verdad es que luego funcionó fantásticamente bien, no se pudo quedar evidentemente como ya os he contado y tal, pero a él lo que le dieron las prácticas además es visibilidad, entonces le llamaron del diario.es, ahora está en El Temps, quiero decirte que, entonces, echadle en ese sentido cara, intentad aprovechar las redes sociales, nos tenéis a nada, o sea, podéis, lo que antes para nosotros era inviable de contactar con un periodista, digamos, asentado y tal, para vosotros lo tenéis ahora muy fácil con el tema de las redes sociales, luego creo que también aprovechando el tema blogs y todo eso, si tenéis algún tema en concreto que os interese, o por qué no ibais a montar vosotros como estudiantes o como jóvenes periodistas, una revista como la que ha hecho Pedro, pues contenidos, si podéis aportar contenidos, si podéis crear contenidos y luego darles visibilidad, pues la idea es que, vuelvo a lo mismo, que os conozcan, que sepan de vuestro trabajo, que cuando a mí me llega un currículum, porque claro, ahora ya nos llegan los currículums y miramos en redes sociales, si vemos que vuestros perfiles son perfiles en ese sentido profesionales, que se demuestra que estáis enterados de la actualidad, que tenéis incluso contenidos propios, en fin, que sois unas personas, pues en ese sentido, con criterio, con un pequeño background, si nosotros, vuelvo a decirlo, no vamos a pedir en un periodista joven que se pueda contratar, que ya sepa que el primer día me traiga la exclusividad del siglo, no es eso, sino queremos periodistas que sean capaces de ir a una rueda de prensa y luego escribirte un tema, o locutarte un tema con rigor, con seriedad, y ganaréis, si cuando llegue un currículum a un medio de comunicación, si ya sabemos algo de esa persona, ganaréis frente a un currículum que nos llegue, nadie conoce nada de esa persona, en redes sociales no tiene ningún perfil, o el perfil que tiene simplemente se dedica a comentar de hoy me voy a ver el partido de no sé qué, en fin, este tipo de cosas, creo que tenéis una oportunidad de haceros visibles, mucho antes a los periodistas que están en los medios de comunicación y que al final son los que van a contratar o a recomendar que se os contrate, por eso vuelvo a decir lo mismo del tema de los contactos, que aprovechéis foros, que se organizen jornadas de periodismo para que estéis ahí, que preguntéis, por ejemplo, que luego, por eso decía también lo del contacto físico, podéis ir a una jornada, luego os acercáis al ponente, oye, pues yo soy menganito, estoy haciendo eso, tú me gusta el perfil que has comentado, el trabajo que desarrollas, no sé si puedo de alguna manera poder establecer un contacto contigo porque me gustaría preguntarte, nosotros en ese sentido estamos encantados, quiero decirte que no hay ningún problema, encontraréis a gente en ese sentido abierta y dispuesta a ayudaros, o sea que la idea es que contactéis con los periodistas que ya están trabajando, como sea. ¡Gracias!